Bienvenidos a los resultados de la lotería del viernes 4 de febrero del 2022 Damos inicio con el premio mayor Y el número ganador es 1 3 4 1 Serie 3 3 8 9 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados